Bueno, en esta entrevista por tres, para mí es un placer tenerte aquí en esta mesa, un amigo de la casa, eres parte de la familia, pero también un hombre que ha dado de qué hablar mucho últimamente por tus éxitos, no solamente aquí en el país, sino fuera de nuestra media isla. Está con nosotros Mariachi Buda en esta entrevista por tres. La lámpara humana. Sabe que para mí siempre es más que un placer estar en mi casa, tu casa, casa de todos. Nuestra casa. Alguien dijo, eso suena a cliché, hazlo tú y pégalo. Mariachi, vamos a entrar en materia de una vez. Mariachi, ¿a qué se debe la revolución que se armó al momento de que el país se entera que tú estás como compositor nominado a los Grammys? Por ahí comenzó todo. El rum rum. ¿Por qué tanta gente se alegró y por qué tanta gente aprovechó para la tepiña por docena? Porque República Dominicana no apoya lo que realmente tiene que apoyar. Por eso tenemos a un Vicente García exiliado en Colombia, haciendo música de República Dominicana, pero desde Colombia para el mundo. Te di más o menos un ejemplo de por qué la gente se sorprende. República Dominicana es el país que más critica su música, sus compositores, sus artistas, y todo lo que tiene que ver con música de República Dominicana. Lo de nosotros es criticar y acabar. Y al final consumimos cualquier disparate que produce otro país. Mira, mucha gente no entendía el tema de tu nominación, porque como que te vemos en televisión, te vemos haciendo tantas cosas, y decimos como que creíamos que era hasta relajando. Porque mucha gente creía que era relajando. ¿Cómo tú llegas a escribir o a componer algo para estrellas de ese calibre como Ozuna, como Rosalía? ¿Cómo pasó eso? Lo que pasa es que República Dominicana y mucha gente se olvida rápido del trabajo que hemos venido haciendo. De los influencers, el primero que grabó un dembow, antes que todo el mundo se metiera a lo que hacía dembow, yo grabé mi primer dembow con el Joseph, así no. Tienes que manejarte mejor, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. De ahí hemos hecho muchas colaboraciones con muchos artistas locales. Y República Dominicana, musicólogo, el libro, hemos hecho muchas cosas. He creado muchas frases para muchos otros artistas. Y lo que pasa es que como que al yo estar en tantas cosas, tengo tantos proyectos paralelos, a veces no se nota dónde realmente estoy parado, porque no me puedo parar. Recientemente ahora acabamos un tema con Nicky Jan y Surge de Panamá. ¿Pero qué tú hiciste en ese tema, por ejemplo? Parte de lo que decimos la cotorra y la jerga. Ok. Entonces ahora vamos a mezclar jerga dominicana con panameña. Hay un gordito sabroso que canta bacanísimo, que se llama Surge de Panamá. Gracias a su manager que me dio la oportunidad de que nos sentemos a crear, a componer. Acabamos de hacerle algo a Nicky Jan también, que próximamente ya para febrero está en la calle. Y estamos trabajando con lo que es ideas y organizando temas, porque ya la música está cambiando. Bueno, Mariachi, hermano, tengo siete preguntas para hacer. No, 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 hazle una y después le va haciendo las otras. Así encontrar la importante de las siete que te voy a hacer. Ah, bueno, ok, ok. Mariachi, ¿tú sigues trabajando en el Grupo Telemicro? No, no sigo trabajando en el Grupo Telemicro. ¿Por qué no sigues en el Grupo Telemicro? Porque no me puedo frizar, como ya ustedes entenderán, yo viajo mucho. Yo tengo una plaza internacional que tengo que darle... Calor. Calor. Medios Telemicro entendía que yo no podía viajar. Tanto que no podía estar fuera de la plaza. Yo, lamentablemente, me cancelaron. Ellos entendían que no, que yo no... De la manera que yo estaba trabajando, no era lo que ellos andaban buscando. Yo le agradezco mucho a esa plataforma. Le agradezco a Grupo de Medios Telemicro por la oportunidad. ¿Tú te sentías allá como en una jaula? ¿Tú te sentías demasiado pájaro para esa jaula? No, 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 atrapado él. Atrapado. Para ti. ¿Te sentías como un pájaro enjaulado? Había mucha cohibición, había mucho... Sí. Había mucho... No hable esto, no diga esto, no diga que aquello... Te bajaba en línea. ¿Y quién te bajaba tanta línea? O sea, yo tengo una plaza internacional donde los artistas internacionales me copian, porque yo soy su hermano antes que todo. No tenía plaza, no podía hacer... ¿Que te copian? No podía hacer entrevistas. Que yo le digo, por ejemplo, Alcángel, tengo una entrevista contigo, ven. Ozuna, ven. Ah, ok. Julano, ven. Entonces, había que pedir 80 permisos, no se podía, que si estaba fuera de la programación. O sea, había un sinnúmero de cosas que me impedían desarrollarme como ya yo lo venía haciendo. María H. María H. Tenemos una curiosidad. Principalmente tú que ya viviste la experiencia de nominación, de participar en Grammy y de ser premiado. Sabemos el impacto promocional y como nombre y como figura, pero ¿qué más? Aparte de eso, simboliza algo económico, te abre otra plataforma de negocio, porque de verdad, Chéver, tú tienes el Grammy y lo tienes en tu casa, pero ¿qué más? Bueno, antes del factor económico, ya hace rato, cuando tú ya tienes una nominación a los Grammy, el factor económico ya hace rato que está envuelto en papeles. Porque recuerda que soy co-productor y escritor de una canción, automáticamente hay arreglos, hay cosas que se hacen. Ya ahí tú estás facturando. Antes que eso, o sea, yo estoy facturando hace rato, nosotros esa canción tiene un millón de views, un billón, cien millones de views. Y si lo ponemos a contar cuál sea el por ciento, hace rato yo estoy colectando dinero de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando la canción se mete al Grammy, cuando la canción hay que renegociar de nuevo, se reposicionan las cosas, aparecen otras tocadas, aparece, nos ponemos en el ojo del huracán, como decimos. La gente y la empresa y el grupo de JLo tuvo que negociar contigo para la frase del anillo, ¿pa' cuándo? Sí, se negoció, pero todo el mundo sabe que se negoció fuera de, nos sentamos en una mesa del diálogo, ellos compraron todo mi... ¿Conciliaron? Conciliamos. Qué bien. Ellos compraron todos mis derechos de YouTube, por eso frases como el pa' cuándo, que todo el mundo sabe que teníamos muchas frases, ellos la compraron hasta el 2021. Que compraron la frase. ¿En qué consiste que te la compren? O sea, todo lo que yo había creado con esa frase, ellos lo agarran y lo sacan de YouTube y lo engavetan. Y me pagan por engavetarlo. Exacto. Después de cierto tiempo... ¿Un qué? ¿Un qué? Vamos a poner que te pagaron un qué, más o menos. ¿Un cuánto? No se puede decir número, porque hay un contrato de confinamiento. Hay una cláusula. Hay una cláusula que sí hablo y digo... En la parte del dinero. En los otros no hay contrato de confidencialidad. Pero ahí no se puede. Pero vamos a darle para atrás, mariachi. Ahí es que mariachi es grande. Para atrás. Dándole para atrás. No, 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 no. Talento y creación. Mariachi, ¿de dónde, o sea, de dónde te bautizan a ti como mariachi Buda? Yo soy un creador, un promotor, promotor del año tres veces en la ciudad más difícil del mundo que es triunfar, Nueva York. Nueva York. Fui promotor del año tres veces, creador de conceptos como Cacique Mofongo House, Buda Lounge. Fui la cara de 809 en un momento determinado. Trabajé volviendo, trayendo la esencia de la salsa al condado del Bronx. La salsa fue mi fuente en un momento. Dándole plaza a esos artistas que el tiempo los había desplazado musicalmente, trayéndolo de nuevo. Oye, que estaba más equilibrado en términos económicos. También sí, pero había una calidad. La salsa no muere. La salsa siempre hay calidad. La salsa D'Aguto. Sí, D'Aguto. Entonces, ¿te pusieron por salsero? ¿Te pusieron mariachi Buda? No, porque, ¿tú quieres saber esa historia, de verdad? Sí. Después tú y yo. Pero breve. No, ningún tú y yo. Sin llora, sin llora. Breve y sin llora. Bueno, tú sabes que yo, dentro de mis andadas, yo he hecho de todo. Yo fui seguridad, yo fui parqueador, yo fui limpia bota, joseador, yo he hecho de todo. Ajá. Me tocó Semanboy en un grupo de mariachi en Houston, Texas. ¿Qué? ¿Cómo buscás tú así ahí? Recoge cable y alambre y todo lo que estaba aquí. Oh, ya. Es para que la gente entienda. Los instrumentos, todo lo que había que... Porque son como 17 gente. Ok. Y 27 que no toco, que también están ahí. Tú agarrabas tres sombreros y cinco cables. Entonces, yo preparaba el escenario y el mexicano es muy cerrado. República Dominicana, atención, debe aprender eso. Romeo Santos es Romeo Santos. Pero Romeo Santos y los artistas del mundo van a México, pero no dejan música en México. Te van y te tocan porque el mexicano tiene su mercado muy cerrado y valora los talentos de ellos. Y es algo que el mundo debe también aprender de esa cultura mexicana. Entonces, para poder pertenecer, lo mero que tú decías, hay un dominicano en el grupo de mariachi. Entonces, me pusieron mariachi para poder fluir dentro de un mercado que no era mi mercado, simple y llanamente. Mariachi, si pudiéramos recontar... ¿Y Buda? Buda por un concepto que creé en la ciudad de Nueva York, gracias a Mr. Tejada, que se llamó Buda Lounge. De ahí sale mi casa, tu casa, casa de todos. Que nuevamente vamos a abrir. Atención, mi gente de Manhattan. Le dije que salí del país por un par de días. Volvemos a Manhattan con el nuevo concepto de Buda Lounge. Así que, mi gente de Nueva York, tranquilos. Mariachi, dentro del concepto, ya se te conoce como un creador, como un hacedor de frases populares y de dimensiones internacionales. ¿Tú podrías decirnos a nosotros, en un reconteo, las cinco frases más populares tuyas? Para mí, las más populares son las que más han escalado. Por ejemplo, así no, tienes que manejarte mejor. Sí. Fue utilizada para la campaña de concientización de Semana Santa 2015. La carretera, me imagino. Sí. Así no, te tienes que manejar mejor. Guasapeando, o sea, se montamos. Fui la cara también de una de campañas publicitarias. Para eso, el Pacoando corrió el mundo. El Pacoando, el Pacoando. Sí, sí, sí. Guau, que movie también. Todo el mundo la usa. No me llegan mucho a la mente. ¿Cómo tú estás? Mariachi, perdón. Mariachi, tú llegaste a Nueva York ilegal, primero. Inlegal, te casaste con una señora mayor y todo eso. Pasé los papeles, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Pero un artista? Una pregunta. ¿Pero ve acá. ¿Pero un artista dominicano? Sí, pero que la primera vez fue, te fuiste ilegal, te la buscabas, un machete, que se yo, algo de eso, ustedes saben. Y después te casaste con una señora mayor para hacer los papeles. ¿Fue así? Hoy ya me llevaba como 22 años, pero no era tan mayor. Ok. No era tan mayor. Exacto. ¿Por qué son 22 años? Y ella después se hizo una lipo y tú viste cómo estaba. Oh, entendi. Ahí bajó 10. La pampara. Ahí bajó 10. Tú viste cómo, ahí bajó, ahí se le bajó el millaje. Ajá. Pero me tocó besarme con quien no quería besarme en un momento determinado. Guau. Se arrepiente, ¿verdad? No, no me arrepiento. No, porque ahí están los papeles. Es ciudadano. Es ciudadano. Si no, la mesa no coge los papeles. Tengo un malbete azul que entro y salgo por el mundo, gracias a Dios. Ah, qué sopa. Eh, Mariachi, ya sabemos del negocio del entretenimiento. Ya sabemos de tu cotización e incluso tu Logan es el MC más caro. ¿Por dónde anda el ranking de los cinco mejores animadores dominicanos? Es que yo no peseteo. Yo soy un tipo que yo, yo no llamo a nadie, yo no pido payola. Pero hay gente dura igual que tú. Son muy duras, pero aquí el negocio está hecho de coyuntura. Yo prefiero ir a Dubái 14 veces, aunque me toque ir allá, pero por mi cuarto. Que está ahí donde está todo el mundo, por tres pesos. Pero tú dices que tú cobras mucho en las animaciones aquí. Yo cobro mi dinero, gracias a Dios. Yo, personalmente. Tú. Y después de ti. Yo soy el Anthony Santos como lo en sí. O yo te muevo una barra. Sin ser embocero, sin ser bachatero, sin ser un artista. Tú te llenas una discoteca. No, yo pongo los tigres a chipiar, lo que la gente quiere, gata cuartos. Porque yo voy ready a los parties. Tú vas ready. Sí, ready. ¿Cómo ready? Que llevo mi cuarto, por si acaso la vaina falla. Oh, ya. ¿Cómo tú sabes que una frase se va a pegar? O sea, ¿cuál es tu fórmula para tú crear eso que tú estás creando? ¿Tiene que ser algo que esté pasando? ¿Cómo es tu dinámica de creación? Yo, personalmente, no me subo mucho como lo que está pasándolo en el momento. Ok, ok. A mí me gusta estar. Yo siempre soy un tipo roca izquierda. Yo soy una especie como que lo que está pasando a mí no me gusta. Ok. Yo me cojo con algo, analizo, te la pongo a ti a decirla un par de veces a ver cómo suena, a ver, ¿me entiendes? Porque es diferente de una palabra en la boca de Manolo, en la boca tuya. ¿En qué tú estás trabajando ahora mismo, por ejemplo? Dime una frase de esa que tú estás analizando ahora. No, se la vendí a Nicky Young. Ah. A Nicky Young le vendiste la frase. Para febrero. Ay, es que Mariachi es grande. No, no puedo. Es un empresario, ¿entiendes? Le vendí una frase a Nicky Young. Ya, si tú quieres, óyeme a mí, si tú quieres idea, hay un banco de ideas que tengo, hay un banco de ideas que tengo registrado en VMI. Tú entras, tú me buscas y ahí cualquier idea que tú tengas ahí, tú te interesa, tú la buscas ahí. Mariachi, tú conociste, fuiste amigo y le escogiste cuarto a César el abusador. ¿Cómo sí? ¿Fuiste amigo de César el abusador? Sí, lo conocí. ¿Lo conociste? Claro que sí. ¿Te contrató alguna cosita y te dio tu cuarto? Mi trabajo, sí, claro que sí. Sí, ¿trabajaste para César el abusador varias veces? No, fue mi talento. ¿Por lo que te contrataste para ti? ¿Trabajaste para él? ¿Tu talento? Te llamo, Mariachi, trabajo. Sí. Yo no le pregunto a nadie dónde saca su cuarto. Ok. Tú le preguntas a quién te contrata dónde lo sacaron su cuarto. Tú le preguntas. No, 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 no. Eso no es el depósito. Si es honesto, eso no se pregunta. Pero ahora después de... No es de ética preguntarle a nadie, ¿con qué usted me va a pagar? ¿De dónde usted lo trabajó? ¿De dónde usted lo trabajó? Tú no oías algo. No, yo no escucho nada. Yo soy sólido, ciego y mudo. Tú no oías nada. Quizá ahora, luego de todo lo que pasó, quizá ahora tú seas más cuidadoso, ¿no? Yo no me sigo cuidando, yo no tengo que cuidarme. ¿Tú le sigues cuánto a quién te paga? Yo pago impuestos en este país y en el más difícil, que a los gringos yo les pago impuestos. A los gringos. Óyeme algo. Esto es un mensaje. Tú el que vive hablando tollo y disparate de mí en las redes sociales y en paginitas triple o lo que sea, sigan hablando con lo que yo estoy frío con los gringos y a ellos que yo les debo lo que tengo que dar. Mira, vamos a hablar un poquito de tu vida, porque como que la gente te escucha, te ve en la discoteca, te veo en los Grammys, pero dime de ti, tú eres soltero, tienes pareja, tienes hijos. Tienes hijos. ¿Tienes hijos? Bueno, tengo muchos hijos, casados. ¿Tú te has casado? Sí, yo le he casado. Ok. Él no lo ejerce, pero él es casado. No, no, es que el trabajo se lo impide. No, pero mira, no la vimos contigo en la premiación, no anda contigo en las fiestas. Yo tampoco vi al tuyo contigo. ¿En dónde? Yo no vi al marido. Pero tú puedes entrar a las redes sociales y ahí está mi pareja. Es que yo entiendo algo. Sí, sí. Cuando tú expones el amor, el diablo te lleva. No, eso no es verdad. Que no. Pregúntale a sujeto por qué estás soltero. ¿A sujeto? Pregúntale. Yo no creo que sea por exponerlo. Yo creo que es por otra cosa que sujeto está soltero. Es que para tú ser feliz, tú no tienes que andar fronteando de que mami te amo y un te amo tal. No, pero no un fronteo. No, pues no. Tú la amas y ella sabe que tú la amas. Ok, pero no te hemos visto en ningún lado con tu pareja. Ni me va a ver. ¿Por qué? Porque ella anda en un carro, yo ando en otro. ¿Y quién es ella? Por motivo de seguridad. ¿Y quién es ella? Es que es el artista. Por motivo de seguridad. Andan los dos en vehículo diferente. Claro. Tú sabes cómo está la delincuencia. Enséñame una foto de tu pareja. No, no tiene que verla. Por motivo de seguridad, él no la tiene. Es que fácilmente tú la sigues y quiere el Volvo, ¿verdad? Exacto. ¡Fulana! Y fulana está con fulana. No, yo me manejo. Te manejas. Mira, hay una cosa que yo personalmente respeto. Hijo y familia. ¿Cuántos años tienes de casado? Ocho años. ¿Ocho años y cuántos hijos tienes? Dos, pero no con ella. No, ¿con otra mujer? Otras. Sí, otras. ¿De antes o durante? No, antes. Antes. Todos sabemos que tú te has convertido en uno de los presentadores más populares y trabajas con todo el mundo. Animador, animador. El animador. El entretenedor. La hace de presentador también. Los artistas lo piden. ¿Con quién más te gusta trabajar? ¿A quién más te gusta presentar? No me gusta. ¿Puede ser urbano o no? Odio trabajar con el Pachá. Odio trabajar con el Pachá. Diablo. ¿Por qué? Porque él no te deja hablar. Entonces, él le cuadra una vaina fuera de la tarifa y el Pachá te dice, oye, lo que vamos a hacer. Vamos a terminar por todo lo alto, Antoni Santos, ahí tú y yo. Y cuando él sube ahí, que él ve como esa cámara y ve que hay otra gente, él encierra hablar. Antoni Santos, una vez. Y los que no quieren saber de él, pero él es así, él es bueno, le de nosotros. Y de los artistas locales que te buscan para que seas tú el presentador, ¿con quién te gusta? Todos. ¿Todos bien? Yo me llevo bien con todos. Pero que lo buscan, tú dices. Sí, sí, hay artistas que tienen presentación y le piden al dueño del negocio. Con todos me he llevado bien. Porque en un momento determinado todos me han ayudado con trabajo, o sea, con todos me llevo bien. Mariachi, ¿con cuál artistas internacionales te llaman por tu nombre? Saben quién tú eres y tú hasta chateas con ellos. ¿Cuál es? La gran mayoría menos Romeo, Santos. ¿Por qué Romeo no? ¿Por qué tú dices menos Romeo? Porque, y ahora fue un problema, porque yo tenía, vi a Melfi, tenía como un fraseo, me lo ponía, ahí está Romeo, ¿para qué lo que? Y después del Grammy, muchacho, no me conoce ya. ¿No te conoce? Sí. Mariachi, ¿cómo que tú te llamas de verdad? ¿Romeo te sacó los pies? Sí, porque dicen que Romeo se molestó, porque recuerda que Romeo no ha ganado Grammy. No. Oh, Romeo se molestó, fue. Sí, ahora ya no me copian. Él está vetado. Exacto. Espérate, espérate. O sea, Romeo, tú entiendes. Está molesto. Romeo, está molesto contigo porque él no se ha ganado un Grammy y tú sí. Él dijo que con la academia, que no tiene nada que ver conmigo, pero que él está quillado. Exacto. Él dijo así, estoy quillado. Ahí es que María Che Grande. Él dijo que con la academia, pero yo al final, Romeo es mío. Claro, claro, claro. Tú no guardas récord. Ahí es que María Che Grande. ¿Cómo que tú te llamas, Mariachi? Auril Pineda. Auril. Auril. Pineda. Oh, Auril Pineda. A-U-R-Y. ¿Eh? A-U-R-Y. Ah, ok. ¿Y de dónde tú naciste aquí, en la república? Nací en Yaguate, San Cristóbal. Ah. Mi madre es del sur de la isla. Pero bueno, Mariachi, ¿y hasta qué curso tú llegaste? No, yo hice escuela en Estados Unidos. Ah, en el high school. En el United States. Yeah. Pero un americano. ¿Pero hasta qué curso llegaste? Me falta la matemática, el álgebra todavía no me entra. Para que me den el título. ¿Tú dejaste el bachillerato o tú desertaste? Yo dejé todo por el álgebra, es un problema. Y que los vainas de Valdol, eso es un problema. Pero tú sabes que Valdol tiene la respuesta atrás. Como los carros. Sí. Nunca me dijo eso. Tiene la respuesta atrás. Claro, porque abandonó el libro. Por eso fue, estaba atrás. Como los carros. Mariachi, ¿podríamos ver a Mariachi Buda rumbo a los soberanos siendo reconocido, siendo nominado o dentro de los presentadores? Porque tuviste un gran año. Ustedes son malos. Conchale, tú sabes que ahí una vez yo tuve un problema. ¿Qué pasó? ¿Cuál? Con Mariacela Álvarez. ¿De qué tipo? ¿Qué pasó? No, que barrió el piso conmigo de la alfombra. Sí, es verdad. A ella le faltó agarrar la alfombra y dame cuatro fumaradas. ¿Y por qué? No, Mariachi fue de afrentoso a los premios soberanos. Afrentoso al fin. Ella no lo conoció. Él tenía como un traje galáctico. ¿Hora que tú tenías un traje galáctico? Una cuestión rara. Y la cámara, ella salió por ahí. Sí. Nadie le hizo caso. No, había un camarógrafo que le estaba haciendo una entrevista. Mira para acá. Y la soltaron a ella. ¿Y todas las cámaras cogieron por donde María? Y todas las cámaras cogieron por donde María. Ahí es que María Echegrande. Entonces ahí vino el problema. Ahí vino la incomodidad. ¿Tacando pie a María Cela para entrevistarte a ti? Para entrevistarme a mí. Sin querer. Porque tú viste que no fue que yo programé todo. No, no, no. ¿Llegó la lámpara? Yo no llamé ningún periodista. Llegó la lámpara. Y el tipo la soltó. Y esa mujer duró una semana barriendo el piso de este país. ¿Y qué dijo de ti María Cela? Ahí es que María Echegrande. Hoy yo soy el culpable de que María Cela no vaya a malos premios. Eso es mentira. Ella va. Ella va. Ella dijo. Fue la última vez que fui. Porque había un tal Mariachi. Mariachi, ¿qué se llama? Que estaba ahí. Le hicieron una entrevista y a mí no me hicieron entrevista. Ay, pues se molestó. ¿Quién te consiguió esa boleta para que pudiera así ir? Un artista. ¿Cómo que sabe? Mi artista, musicólogo el libro. Claro. La esposa no quería ir. Te dijo Mariachi para que vaya conmigo. No, no. Ella fue también. Es Mariachi artista también. Mariachi, gracias por prestarnos tu tiempo, tu talento. Y la verdad que te hemos disfrutado muchísimo. Independientemente de todo esto, un personaje. Yo soy un tipo que tiene un corazón grandote. Soy un tipo, un trabajador incansable. El que me conoce sabe realmente quién soy. Así que la movie y la película siempre en play. Ya lo sabe. Mariachi. Siga con Vale por 3. Euripi de Medina. Euris Pineda. Ah, Pineda. Ok, vota bien.